El equipo con un montón, hoy tenemos muchos móviles, atentos a los móviles de hoy, y tenemos mucho para hablar, tenemos muchas entrevistas pactadas, y vamos a arrancar hablando de, uy mirá, 155, 155 días ya de cuarentena, y esto sigue y sigue y sigue, a pesar de la mucha gente que se ve en la calle, hoy abrieron en la avenida Avellaneda los comercios finalmente, pero bueno, la cuarentena existe igual, por supuesto. Bueno, vamos a ir hoy hablando de la obsesión de Cristina. Recién hablaba Sergio, la obsesión por la energía, la obsesión por algunos temas, por la justicia, pero hay una obsesión que está dentro del paquete de la reforma judicial, que es la obsesión sobre los medios, o contra los medios. Una obsesión de vieja data, que heredó de Néstor Kirchner, Néstor Kirchner, lo primero que hacía cuando se despertaba a la mañana, era agarrar todos los diarios, leerlos de punta a punta, mientras caminaba en la cinta, y así todo, estaba todo el tiempo pendiente de los medios, y Cristina heredó eso, y se convirtió en una obsesiva de los medios. Una obsesiva. Claro, uno se pregunta por qué, y la respuesta es muy sencilla, muy sencilla. Si no fuera por los medios, no existiría, por ejemplo, la causa Chicone, por la que estuvo preso Amado Vudú. No existiría. Si no fuera por los medios, no existiría el famoso video de la Rosadita, ¿se acuerdan? Por el que está preso Lazzarováez, en la causa del lavado de dinero. Si no fuera por los medios, no existirían los cuadernos, de las coimas. Algo que nació aquí, en este diario, con Diego Cabot. Fijate todo lo que no hubiera pasado si no fuera por los medios. Si no fuera por los medios, seguramente nadie, todos creerían que Cristina fue una abogada exitosa, y que por eso le fue bien en la vida económica. Si no fuera por los medios, tantas cosas, una lista interminable que podríamos hacer aquí, y que explica por qué la obsesión de Cristina con los medios. La obsesión de Cristina por los medios. Ayer, el otro día nosotros te contamos que el proyecto de reforma judicial se había aprobado en comisión, la semana que viene se va a tratar en el Senado, donde va a pasar con mucha comodidad. Se había firmado de manera secreta, y nosotros te lo contamos acá, apenas se supo. ¿No será que lo hicieron secreto para poder colar en la reforma este artículo del que se está hablando, inciso E, el famoso inciso E de este artículo, que vamos a ver ahora en pantalla, y que lo había pedido nada más y nada menos que Oscar Parrilli, el mayordomo de Cristina? Fijate lo que dice este artículo. Bueno, el artículo 72 que exige que los jueces y las juezas de todos los fueros, deberán tener que hacer estas cosas y les dicen lo que tienen que hacer, mantener un trato equitativo con las partes, todas cosas que son recontraobias, que ya están establecidas en otros lugares. Pero en el punto E, en el famoso exciso E, dice lo siguiente, que los jueces deben comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura, que es este organismo que debe regular la acción de los jueces y debe elegirlos, además, cualquier intento e influencia, gracias en sus decisiones, por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo, para protegerse de estos poderes políticos, económicos o mediáticos que apretan jueces. Este artículo tiene un montón de problemas, entre otras cosas, la acción de los medios o de los periodistas están obviamente reguladas como todas las acciones de los seres humanos, de los habitantes de este suelo. Si yo digo acá una bestialidad, me pueden juzgar por lo que digo o por lo que no digo, no necesita el gobierno meter esto, pero lo mete. ¿Por qué? Bueno, porque es una obsesión y porque ellos entienden que los medios, entienden que los medios son el enemigo, que pueden apretar jueces, que pueden instalar mentiras y convertirlas en verdades. Y esta obsesión de Cristina por los medios, que se explica por esto que yo te contaba antes, la cantidad de cosas que no se sabría en la Argentina si no fuera por los medios, si no fuera por los periodistas. Claro, uno cuando ve el final del inciso E, volvémelo a poner, por favor, Mati. Cuando uno ve esto, dice, bueno, evidentemente acá metió mano Cristina. Es Cristina la obsesiva con los medios. Alberto también en un punto, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscan con esto? Bueno, buscan instalar o responder a la idea que tienen ellos de que los medios son el enemigo, el enemigo de ellos. Ahora, cuando dice que tienen que comunicar al Consejo de la Magistratura y pedir, y pedir, veamos la última parte, y pedir las medidas necesarias para su resguardo, ahí hay que empezar a preocuparse. ¿Qué son las medidas necesarias para su resguardo? Que fusilen a los periodistas, ¿cuál es la medida? Que linchen a los medios, que censuren a la prensa, que prendan fuego las redacciones, los canales de televisión, ¿cuál es la medida de resguardo que tiene que tomar un juez para las supuestas decisiones de los poderes mediáticos? Cuando los medios publican, como el Diario de la Nación, los cuadernos de las coimas, los jueces, ¿qué tienen que hacer? ¿Clausurar el Diario de la Nación? ¿Cuál es la idea en concreto? En concreto, ¿qué es lo que se pretende con esto? ¿Cuántas cosas nos habríamos perdido, se habrían pasado por alto de no ser por los medios? Eso es lo que le preocupa a Cristina. Cristina quiere ser recordada en la historia de la humanidad, o por lo menos en la historia argentina, como una heroína, como una mujer deslumbrante, que hizo todo por su pueblo, una nueva Evita. Vienen acá los periodistas y cuentan que tiene millones de dólares de fortuna, que está rodeada de empresarios que se hicieron multimillonarios gracias a ella, o a Néstor Kirchner, en realidad. Y ha aprendido algo, Cristina, y que es muy importante. Lo que ha aprendido Cristina es que es mucho más fácil controlar y manejar a los jueces que controlar y manejar a los medios de comunicación. Esto es tristísimo. Pero es así. Cristina en el poder se siente capaz de controlar a los jueces, y lo ha hecho mientras tuvo el poder. Ahora, con la prensa no pudo. Inventó medios de comunicación, ¿se acuerdan? Compró medios, inventaron medios, hicieron de todo, con tal de poder instalar un relato. Pero no pudieron, porque no se puede cambiar eso. En democracia no se puede. En dictadura sí, ¿eh? Vos vas a Cuba y no hay medios críticos. Vos vas a Venezuela y los cerraron a todos los medios críticos. Pero en las democracias no se puede. En las democracias no se puede. Porque siempre hay algún periodista molesto que va a contar algo que no te gusta. Es así. Porque hace a la naturaleza del sistema. Las democracias, esto lo hemos contado varias veces, lo hemos dicho varias veces. Las democracias son así, son imperfectas. Hay gente que habla de lo que vos no querés. Es así. Lo único perfecto son las dictaduras. En la democracia estamos los periodistas. ¿Qué va a hacer? Contando lo que el poder no quiere que cuenten. ¿Qué va a hacer? Hoy vamos a hablar mucho de esto. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre las vacunas. Atentos que el Estado argentino se ha acostumbrado a comprar millones de vacunas de más. Vamos a hablar de cosas muy molestas. Todos los días hablamos de cosas que molestan al poder. Porque es el laburo nuestro y porque es la Argentina. Argentina, seguramente si viviéramos, no sé, en Finlandia habría menos temas para los periodistas y hablaríamos de, no sé, o todo el tiempo de fútbol, o de la filarmónica de no sé dónde. Pero bueno, en la Argentina, ¿de qué querés que hablemos? ¿No querés que hablemos de corrupción? No roben. ¿No querés que hablemos de atropello institucional? No lo hagan. ¿No querés que hablemos de los jueces corruptos? Pero bueno, que no se corrompan los jueces. La solución no es callar a los periodistas. La solución es hacer las cosas bien. Y ahí nosotros hablaremos del estado del tiempo, de lugares para irse de vacaciones. Pero si hacen las cosas mal, ¿qué querés que hagamos? Dicho esto, quiero pedirle a la producción la foto de la Ministra de Justicia de la Nación. Acá está, mirá. Marcela Lozardo se llama. ¿La conocen? ¿La vieron alguna vez? ¿La escucharon hablar alguna vez? Se llama Marcela Lozardo, es muy amiga de Alberto Fernández, compartieron juntos un estudio jurídico. ¿Por qué pido esta imagen y quiero hablar de esto? ¿Por qué la Ministra de Justicia de la Nación, cuando el gobierno plantea una reforma judicial y está todo el país discutiendo la reforma judicial? Y ella no está, no habla nunca. No defiende la reforma, no la... Néstor Kirchner diría, no la milita. Mirá, estoy usando terminología kirchnerista. No la milita, no la defiende, no la discute, no la plantea, no la ofrece, no la abre, no habla, no existe. ¿Cree Marcela Lozardo en la reforma, en el inciso E, del que hablábamos antes? ¿Cree que los medios son poderes, que buscan manipular a la justicia? ¿Cree que hay que modificar la corte, que hay que nombrar cientos de jueces federales, que hay que nombrar fiscales por todos lados? ¿Cree en eso, no cree en eso? La verdad es que no lo sabemos. Yo debo entender que sí, porque es la Ministra de Justicia, pero estoy seguro que del otro lado muchos dirán, yo no la vi nunca, no la escuché hablar, ¿qué hace la Ministra de Justicia justo en el momento en el que se discute la reforma judicial de la Argentina? Nada. Está escondida, como si le diera vergüenza, como si le diera un poquito de pudor, cosita, lo que está pasando. Bueno, qué sé yo, o que la defienda o que se vaya, digo. Es como, no sé, si fuera un director técnico de fútbol que están jugando a la final de la Champions y el tipo no habla. ¿Por qué no habla? Es como si Martín Guzmán, que es el que negociaba la deuda, todavía está ahí, no explicara qué está haciendo. Esto es lo mismo. Explíquenme qué hace Marcela Lozardo que no habla de la reforma judicial. Estos ruidos, y por eso lo destaco, son los que hablan de la incongruencia de ciertas medidas y de la falta de un proyecto político real. ¿Qué es esto que estamos viendo? Es una reforma judicial de un grupo, la Ministra de Justicia le parece que está mal. Se dan cuenta que es como un disparate todo esto. Es un disparate. Acá vamos a verlo a Parrilli. Mirá, le voy a pedir a producción. Cuando pedía el famoso inciso él del que hablábamos antes, fíjense, Parrilli, ustedes ya saben quién es Parrilli es, le decían al mayordomo, porque él va atrás de Cristina, hace todo lo que Cristina le pide, quiere quedar bien con Cristina, a veces hace cosas demás. A veces para quedar bien con Cristina, es más cristinista que Cristina. Es, viste, el alumno que le lleva la manzana a la maestra. Bueno, ese es Parrilli, senador de la Nación, ojo, no es su cuatro de copas, senador de la Nación. Senador de la Nación. Y hace algunos días planteaba esto en la comisión que analizaba la reforma judicial, y todos lo miramos y pensamos, esto no puede ser verdad, este señor no puede estar diciendo esto en serio. Y sin embargo, no solo que lo decía en serio, sino que finalmente va a ser tratado como tal, y la semana que viene va a ser aprobado este proyecto en la Cámara de Senadores. Escuchá, López Parrilli. El artículo 70 habla de que los jueces deben someter a las reglas de actuación, entre ellas, comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento e influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos. Y si bien luego dice amistad de su grupo de presión, a mí me parece que acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos. Porque hemos visto en los últimos años, en los medios de comunicación, cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar, desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o determinada causa. Por eso creo que aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque creo que así ha ocurrido por lo menos en los últimos tiempos. Bueno, ahí estaba Oscar Parrilli. Y sí, hay que denostar contra los jueces que no laburan, Parrilli. Las causas de Cristina están escondidas en Comodoro Pia hace cuánto tiempo. Y sí, hay que denostar, pero la sociedad entera debería denostar a los jueces que no laburan, a los jueces que aseguran impunidad, al juez que largó a, que todavía no entiende por qué, que lo mandó a la casa a Amado Vudú. Más vale que se denosta eso. Pero no es un problema de los medios, es un problema de esos jueces. Es un problema de los Amado Vudú. El problema no es hablar de corrupción, el problema es la corrupción. El problema es la corrupción. No que nosotros hablemos de lo que hacen. Dejen de robar y no se va a hablar más de corrupción. Es tan simple como eso. Ayer preguntábamos, vamos a las encuestas, de la otra vuelta. ¿Cuál es el objetivo de la reforma judicial? Bueno, la verdad que la de ayer fue demasiado cantada la respuesta. ¿Cuál es el objetivo de la reforma judicial? Mirá, 4.153 votos subo, un montón. 95,8, búsqueda, impunidad, mejorar la justicia, 2,4. Nadie cree que es para mejorar la justicia. Nadie. Nadie. Hoy se sumó idea. Bueno, todo el mundo se opone. Los jueces, los abogados, los académicos. Todo el mundo se opone a la reforma judicial. Salvo Parrilli, que está encantado. Y Marcela Lozardo, que es muda. La ministra de Justicia de la Nación, que es muda. Insisto con esto. O defiende la reforma o que se vaya a su casa. La encuesta de hoy, a ver, vamos con la encuesta de hoy, que tiene que ver con las vacaciones, que ya parece mentira, pero ya se vienen encima. Y tiene que ver con esto. Mar del Plata exigirá un hisopado. Se enteraron de eso, ¿no? Vos sí que, si vas a querer irte de vacaciones a Mar del Plata, vas a tener con un papelito que diga que no tenés coronavirus. Te tenés que hacer el hisopado. Que cuesta unos 7.500 pesos. Yo creía que costaba un poco menos, pero bueno, ante la demanda parece que ha subido. Y la pregunta es si estás de acuerdo. A ver las opciones. Vamos a ver las opciones de la encuesta del día, aquí en la otra vuelta. Sí, porque es una medida muy responsable. Sí, pero no puedo pagarlo. Imagínate, claro, papá, mamá y dos nenes son cuatro personas. Es un fangote de plata. O no estoy de acuerdo. Las opciones para el día de hoy, voten si están de acuerdo o no con el hisopado. Hoy el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quiroz, no estuvo de acuerdo. Se mostró en contra. Digo esto porque además el intendente de Mar del Plata es de Cambiemos. O de Junto por el Cambio. Bueno, a ver, gran noticia del día.